Hola que tal gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video en el canal, aquí Joel Napson El canal de las reviews baratas, reviews para todos o review como quieran En este canal nos dedicamos prácticamente a subir reviews desde hace unas 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas me parece ya Y muchas gracias a todos por su apoyo y voy a seguir subiendo este contenido con las nuevas cartas que van saliendo Al igual que con diferente contenido que ustedes me vayan pidiendo también Algo que he notado mucho es que a veces como los videos son de reviews de específicos jugadores Pues no hay espacio para el debate, entonces si ustedes tienen alguna duda aparte del juego sobre otros jugadores Déjenme en los comentarios de cualquier video y yo con gusto la respondo Así que bueno, eso para ayudarles a ustedes y por agradecerles su apoyo Así que bueno, en esta ocasión tenemos una review de dos jugadores que acaban de salir hoy Un evento bastante interesante que no se veía venir, o bueno, no sabemos muy bien de qué se trataba El evento de, ni siquiera sé cómo se llaman estas cartas Los transformadores o los transformers Los shapeshifters, como dirían en inglés O los cambiadores de forma, como diríamos en español Que bueno, prácticamente significa que son jugadores interesantes Que están en posiciones distintas a las de su origen Es algo así parecido al evento del Footbeard Day Del cumpleaños del Foot Ultimate Team Que ha habido hace unos dos años creo No sé muy bien si el año pasado hubo Pero que eran igual cartas interesantes Pero que las cambiaran de posición Entonces la verdad es que es un evento interesante Es el primer equipo, vamos a ver qué cartas salen en el segundo equipo Pero en sí es un buen evento y vamos a ver qué tal van estas cartas En esta ocasión traemos a el mismísimo Lucas Moura Que salió de hecho fue un jugador muy utilizado el pasado por un jugador del mes que tuvo Y en esta ocasión no había sido tan utilizado Pero esta carta nos vuelve a traer un poco el recuerdo de este jugador Y en este video vamos a analizar si vale o no la pena por este precio De igual manera traemos a el mismísimo Mkhitaryan Bueno no sé si se pronuncia así, espero pronunciarlo bien Que salió de CBC, un jugador interesante Este es más difícil de decidir porque es un jugador intransferible Que no podemos vender ni nada Así que bueno, vamos a analizar primero sus estadísticas Empezamos con Lucas Moura En 87 de media 4 movimientos hábiles, 4 de pie débil Nada mal, lo mínimo que esperamos en un jugador Pues de ofensiva Un jugador de ataque con pie preferido zurdo Elevado en ataque medio en defensa Muy bien esto 1.74, no es un jugador muy alto Pero eso tampoco importa mucho Ya que en la banda queremos un jugador ágil Y que se pueda mover bien Y crear problemas Jugué 5 partidos con él Me salió en las opciones que te daban Me salió él y otros jugadores Y sus stats dentro del juego son 99 de aceleración, algo muy bueno Y 92 de sprint con un 96 de ritmo en general En los tiros flojea un poco en voleas y en penales Pero las demás estadísticas están muy bien Tiros largos 82, fuerza de tiro 86, remates 89 En pase, lo importante Pase corto 83, efecto 76 Y centros 80 Nos gustaría un poco más Para un jugador que va en la banda Pero ni tan mal En regate, todas las stats son brutales No hay nada más que decir Un jugador que aparte de no ser muy alto Tiene 99 de agilidad 98 de balance 87 de compostura Es un poco parecido al Shaqiri Ya voy comentando esto conforme avanza la review Pero es un jugador parecido Que es un jugador pequeño No es tan pequeño como Shaqiri Pero es un jugador muy ágil Y que es difícil que le quiten el balón Por estos números que tienen en regate En cuanto a físico le falta fuerza Pero bueno Lo compensa con la agilidad El balance y la compostura Tiene buena agresividad Buena energía Yo la verdad lo sentí que me rindió todo el partido Incluso en partidos llegué a penales Y pues no hubo problema Lo probé en FUT Champions Por eso digo que llegué a penales Y si me aguantó todo el partido Claro Sin usar una presión tan alta Ahora vamos a ver A el mismísimo Miquetarian Miquetarian 87 de ritmo Nada mal Es un jugador que cambió de extremo A mediocampista ofensivo 87 de ritmo 88 de aceleración 87 de sprint Nada mal Nos gustaría que fuera más alta Pero para un MCO Yo creo que a partir de 82 83 Es bastante bueno Lo que más nos importa O al menos a mí en un MCO Es que sea un jugador que sea ágil Que tenga buen regate Y buen tiro En regates Tiene pues todo igual muy alto Lo más bajo es compostura 83 Pero tiene buena agilidad 87 Balance 91 Vemos que no es un jugador Con tanta agilidad como Lucas Moura Pero que aún así Tiene buenos números en regate En fuerza 66 Energía 86 También nos rindió Este me rindió Sentí que obviamente Que rendía más En cuanto a la energía Y eso que lo usé de MCO Y en MCO Pues a veces bajan a defender Entonces Sí rindió bastante En ese aspecto En los tiros Fuerza de tiro 93 Remates 83 Tiro de arros 81 Nada mal Más como Nivelado Estas stats Pero bueno Nada malo en la carta Unas estadísticas Muy interesantes Y en cuanto a Sus pie débil Tiene 5 O sea que puede darle Con derecha Como con izquierda Y tiene 4 movimientos hábiles Mine 1.77 Yo la verdad Lo sentí un poco más alto En el campo Lo sentí un poco parecido A Goretzka En cuanto a la estatura Y me parece que Goretzka Es un jugador más alto En la vida real Entonces Es un jugador Que se siente más alto Y ya veremos Con las imágenes Y les platicaré Lo que sentí 3 partidos jugados Y este fue el cedido El que puedes hacer Y les recomiendo Que se lo hagan Si tienen dudas Sobre este jugador Así que bueno Vamos a ver las imágenes Bueno ya estamos Con las imágenes Este video va a ser Un poco diferente De los demás Más que nada Porque como quiero sacar Este video pronto No voy a poder Ver las imágenes O sea ya las tengo grabadas Pero no voy a poder Comentarlas Entonces las imágenes Van a estar Para que ustedes vean Más o menos Cómo se mueve el jugador Dentro del campo Para que vean Su velocidad Su agilidad Y así Ustedes también Se ven una perspectiva De más o menos Como también Su estatura Y su corpulencia física Que a veces son cosas Importantes en el FIFA Así que Mientras están las imágenes Voy a ir comentando Si valen o no La pena para mí Y también para hacer El video un poco más corto Porque luego quedan muy largos Y yo sé que a ustedes Pues también les gustaría Tener la información Pues más corta Y más resumida Y más fácil Para todos Voy a comenzar Con este Lucas Moura Que es un jugador Transferible Está en unas Están unas 400K En Xbox Unas 480 En Playstation 4 Y la verdad Es un jugador Que como pueden ver En las imágenes Que no estoy comentando Es un jugador Que se siente muy ágil Es un jugador pequeño No es tan alto Y esto de verdad Bueno a mí Yo siempre he dicho Que el FIFA Es cosa de estilos La verdad que a mí Me gustan más Los jugadores Como Lucas Moura Jugadores pequeños Ágiles Con buen tiro Y buen ritmo Y la verdad Es que este jugador Cumple bastante bien Con sus estadísticas El único que no me gustó Fueron los tiros Sentí que a veces Fallaba En ocasiones Más o menos claras Que con otros jugadores Que valen las mismas monedas O que valen el mismo precio Pues si las meterían Como el mismo ZAR O el mismo ZALA Entonces Este si me parece Un jugador muy completo La verdad yo pensé Que iba a estar más caro La verdad me sorprende Un poco Que analizando su precio Este tan barato Digo que este tan barato Porque su nacionalidad Y sus estadísticas Son buenas Es un jugador De un buen equipo Que puede dar buenos Laces de química Con ZON Con SISOKO Tienes brasileño Puedes armar Un equipo de puros brasileños Y es un jugador Muy interesante Entonces Tampoco digo Que valga esas monedas Pero es un jugador Que seguramente Va a bajar de precio Por el domingo O el lunes Más o menos Y que yo creo Que es un jugador Que si vale la pena Obviamente Hay que analizar También las otras alternativas Que hay en la Premier Como lo son Este ZALA Obviamente Si tú ya tienes Por ejemplo A Shakiri SBC Pues yo no te recomendaría Ir por Lucas Moura Porque la verdad Yo lo sentí Un jugador muy parecido De hecho A este Shakiri Subió una review En el canal Por si alguien No lo ha visto Se me hizo un jugador Muy parecido Un jugador ágil Con buen ritmo Siempre tiene pegado Al pie el balón Con buenas skills Y es un jugador Que les va a cumplir Es un jugador Que aparte Tiene velocidad Entonces para la banda Para generar desborde Yo creo que va a ser Un jugador muy interesante Yo lo probé De delantero De MSO Y un poco por la banda Lo utilicé más de MSO Pero también lo probé Por la banda Y por delantero Me gustó más de MSO Por lo mismo De que a mi me gusta Ese tipo de MSO Como ágiles También lo usé De delantero Y me gustan así Jugadores ágiles Con buen ritmo Y la verdad Es un jugador Que yo creo que vale No sé Unas 250K monedas Si lo logran ver También pues Si ustedes ya están Acostumbrados Con otro jugador De la Premier Como es ZAR O como es Sala Pues obviamente No van a encontrar Una mejoría en este jugador Es un jugador Prácticamente del mismo nivel Y que si les va a rendir Y que si les va a cumplir Pero que si ya quieren Una mejoría Pues ya sería Por otro jugador Más caro Pero yo creo que es un jugador Que si Que por unas 250K 300K Pues vale la pena Honestamente Un jugador muy interesante Y un jugador divertido De usar Y bueno Seguramente También me gustaría Hacer su opinión Para que me la dejen En los comentarios Así las personas Pues se queden No simplemente Con mi comentario Con mi opinión También sepan La opinión De otros jugadores De FIFA Que es igualmente Válida que la mía Así que bueno Ahora pasaremos Vamos a analizar Un poco a Mkhitaryan Como pudieron ver Ustedes en las imágenes Pues es un jugador Que realmente Su carta en estadísticas No es tan brutal O sea si tiene buenos Números de tiro Y regate En velocidad No son números Tan buenos Pero pues es suficiente Y la verdad es que Yo creo que la carta En el juego Si presenta mucho Estos números Igual sentí un poco No tan bueno el tiro Pero igual Sigue siendo un buen tiro O sea no es tan espectacular Como dice la carta Pero sigue siendo un buen tiro El regate Si se siente una Si se siente ágil El problema es que Es un jugador más alto Y que de hecho en el juego Yo siento que se ve todavía Más alto de lo que Pues mide en la En cuanto a centímetros Que dicen en la carta Yo lo sentí Un jugador un poco Por ejemplo de estatura Al estilo de Goretzka Pero obviamente Con menos fuerza Entonces si me gustó Si lo sentí ágil Si lo sentí con un tiro bien Pero no me parece Una carta espectacular Y la verdad es que Es un SBC Entonces las monedas No las vas a recuperar Las medias No las vas a recuperar Y si puedes decir Bueno me gasté Unas medias Y ya solo me costó 10 mil monedas Pero esas medias Las puedes haber utilizado En otro SBC En un futuro O en otro SBC Que salga interesante Entonces Yo creo que es Yo la verdad Primero trataría De probar la carta Que está en SBC La que te dan De tres partidos Y así ustedes mismos Se dan una idea De si en verdad Les gusta o no Porque la verdad Para ser química Es muy difícil esta carta O sea tienen que tener Jugadores de la Roma Que no hay muchos O jugadores de Armenia Entonces está dificilísimo Entonces ya Y aparte en la serie Hay un jugador Que a mí me gusta muchísimo Y que es una carta Que les recomiendo bastante Que es el Mertens De la Champions Y que ahorita Bajó de precio Con la salida Del otro Mertens Y aparte del otro Mertens El Mertens Shape Shifter O cambiadores de forma También es muy interesante Entonces yo me iría Primero por la opción De Mertens O incluso probaría También al Papu Gómez Que es una alternativa Del Papu Gómez SIF me parece Que son alternativas Bastante interesantes Ya si no te funcionan Estas pues prueba Mi quitarían Así que sí En general No me parece Un mal jugador Me parece una buena carta Pero que simplemente No se adapta A mi estilo de juego Y que aparte A mí en la serie Hay un jugador Que me gusta muchísimo Como es Mertens Y que lo siento Un jugador brutal Que lamentablemente No uso Porque siempre estoy Cambiando de equipos Para probar jugadores Pero que definitivamente Es un jugador Que consideraría Para tener un equipo fijo Pero tampoco considero Que mi quitarían Sea mala idea Así que pues si no les gusta Mertens O no les gusta Un jugador de la serie De MSO de los que hay Pues prueben A este mi quitarían Pero prueben El jugador de préstamo Les digo No es un mal jugador Y si de verdad Les convence Si a ustedes les gusta Mucho Pues sí Háganlo No está tan caro Son 150 mil monedas No son tantas Y aparte obviamente Si tienen medidas Pues se les va a salir Un poco más barato Pero bueno Esta es mi opinión Me gustaría saberla de ustedes En los comentarios A ustedes que les pareció Les gustó No les gustó Para que así Más personas se informen De más opiniones Y generar una opinión Muy buena entre todos Así que bueno Hasta aquí llega el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Si les ha gustado Y les sirvió Les agradecería mucho Que dejen su like Y suscríbanse al canal También porque vamos a tener reviews Bueno más reviews Ya tenemos muchos en el canal Y también vamos a traer Conforme vayan saliendo De igual manera Voy a poner una encuesta De que jugador De estos metamorfos O cambiadores de forma Como se diga Les gustaría Así que bueno Nos vemos en el próximo video Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!